El IBEX se pasa al verde gracias a Telefónica y los bancos. La otra cara de la moneda son Grifols y Amadeus que se dejan un 1%. La guerra comercial vuelve a preocupar. A ellos se suman los datos macro. El IFO alemán ha sido peor de lo esperado y se suma a los quebraderos de las bolsas. Ojo también con la cumbre del G7 que cierran hoy Trump y Emmanuel Macron. Finalmente en Wall Street los futuros vienen con un rebote parcial tras su viernes negro. Pueden seguir informados en bolsamania.com